¡Qué bien se le han quitado! Ahora pueden respirar tranquilos. Pita el árbitro, habrá tiro libre. No sé si sacará tarjeta, no creo. Gabriel Jesús. Felipe Anderson. ¡Firmina lo tiene cerca! ¡Era buena la definición! ¡Muy cerca estaba! La pelota iba donde él quería. Lástima que se le vio en el último momento. Adrien Rabiot, Payet, Strutman. Rabiot. Ha llegado la pelota y no la puede controlar. Los están evasionando desde la grada por esa recuperación. Payet. Se cruza para taparlo. Se les escapó la chimbomba. Gabriel Jesús. Va a llegarle la pelota. Está apretado por la marca. Era difícil de controlarla. Se le ha escapado. Felipe Anderson. Gabriel Jesús. Y la pelota, ¿a quién le queda? Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. El árbitro deja correr bien la jugada. Ahí va, habilitado para definir. Ahí la lleva Neymar. Ahí está el disparo. Ahí está. Gol. Pero ¿desde dónde le ha clavado la pelota este chico? Una bomba. Hay que tener en cuenta que si el árbitro llega a poner las manos, se las corta. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. William. La defensa se quedó congelada con esa bocha que se va demasiado larga. Aplauso igual. Mbappé. Hermosa asistencia y peligro. Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. William. Firmino. Gabriel Jesús. Se podía venir una ocasión clara después de eso, pero le llegaron bien. Gullick. Meunier. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Y ahora entra por la banda. Payet. Ahí se viene y lo va a tener. Se queda con la pelota el rival. Y llegó a la pelota y le le costó mucho. Strutman. Ojito. Es Neymar quien la lleva. Preciso Neymar. Un centro que termina en nada. Ahí se viene la transición a toda velocidad. William. Ahí va. Muy firmino. Y así le pega la pelota. Ha estado sensacional el arquero. Se va el balón por el fondo y atento de esta pelota detenida. Algo puede suceder. Acá con el tronader. Oportuno cruce. Y se va la pelota. Brasacca de Arco. Brasacca de Arco. Strutman. Neymar. Brasacca de Arco. Rabiot. Tienen la bocha y se van volando. Felipe Anderson. Ahí le llega el apoyo. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Uy, qué mal pase dio. Fácil recuperación del balón. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Odecan Solo. Preciso Neymar. Buena salida del arquero. Se acaba de armar la escapada contra la... La tiene y se hace famoso. Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido está empatado aún. El partido está empatado. Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. Nace bien, ahí queda la bocha. Gullit. Meunier. Ahí se viene y si se anima no clava. Llegó la bocha al área y la rechazan. Gabriel Jesús. Felipe Anderson. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. Enorme atajada, Marito. Qué bien, decía Renan. Se fue el balón y ahora lo que se viene es un córner. Deciden jugar así el tiro de esquina. Se viene atacando, pero está solo. William. Marcelo la tiene. Gabriel. Y ahí le pega la pelota. Y con estos disparos pretenden hacerle daño. El arquero sabe hacerlo bien, reventando el balón. Pelota de Dani Alves. Interceptando el pase. Quiero escuchar lo que ha visto de Neymar en esta primera mitad. Fue mal al pincho. Si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Amarilla para Marcelo. Meunier. Draxler. Payet. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Curzawa. Luis Gustavo. Draxler. Se juntan alrededor de la pelota, tratando de encontrar a alguno libre. Firmino. Firmino. Marcelo. Y la gente, pero muy disgustado con el árbitro, que no le ha cobrado el penal. Han recuperado la posesión del balón. Gran defensa para evitar la contra. Curzawa. Payet. Le va a pegar Mbappé. Gol. Formidable la comba. Desde esa zona, Mario, difícil errarlo. Era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Ahora si lo erran, era para llevarlo a cualquier lado, menos una cancha de fútbol. Nuevamente una pelota. El compañero no regala una. Draxler. No me voy a poner el traje de médico, pero esto a mí me parece que es de garro. Valor interceptado. Han completado la jugada. Neymar. No me voy a poner el traje de médico, pero esto a mí me parece que es de garro. No me voy a poner el traje de médico, pero esto a mí me parece que es de garro. Neymar. Luis Gustavo. Mbappé. Está intentando por el costado. Ojito, hay Neymar quien la lleva. Muy cerca. GOOOOOOOL. ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si... No me voy a poner el traje de médico, pero esto a mí me parece que es de garro. No me voy a poner el traje de médico, pero esto a mí me parece que es de garro. es merecido pero los goles son los que marcan la diferencia y por ahora el marcador 3 a 1 Griezmann Anderson Taliska Gabriel Jesus Tremenda oportunidad y la va a clavar Gran anticipo, gran entrada Draxler Se logra meter por la banda Mbappé Entra bien y la pelota sale disparada Meunier Ha recuperado ya la pelota para su equipo Se acaba de armar la escapada contra el arco Colendo, pelota, metió Griezmann, Bárbaro Principito Lograrán achicar diferencias Y lo hace Barreto no va a aceptar a uno de empatarlo Hay que tenerse y seguir para adelante 3-2 por el momento y todavía me parece, me parece que veremos más 10 minutos para que se termine el partido Mbappé Ha llegado la pelota y no lo puede controlar Fácil recuperación del balón Vaya momento que vive el estadio Mario Las gradas no paran de saltar lo que le queda al encuentro Se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales Este partido lo pueden sacar adelante Y vaya se lo puede sacar adelante porque realmente el equipo se ha crecido Ha pasado de ser dominado a dominador Y por eso la gente está como está Explota el estadio Lleva los puños del arquero Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha Ya le está viendo, le está viendo, se viene una oportunidad Crucial intervención para quedarse con la pelota Quedan pocos minutos, este partido es una maravilla Gullit Marcelo Le están sumando dos minutos de agregado Mbappé Mbappé Acá los nervios no han traicionado a Mario Falla algo que estaba muy cerca de ser gol Esto es más que un fiasco Esto es una vergüenza porque realmente no se puede fallar eso Llega cortando bien y recupera Así llegamos al final del partido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!